De esta manera fue detenido el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en la autopista Caracas-La Guaira. El diputado se dirigía a un cabildo abierto convocado en Caravalleda, Estado Vargas. Al menos dos horas transcurrieron desde la aprehensión hasta la liberación. En ese lapso reinó la confusión ante el desconocimiento de su paradero. Luego, acompañado de sus seguidores en la entidad, el parlamentario llegó al cabildo con las notas del himno nacional de fondo. En su discurso aseguró no tener miedo de asumir las competencias que le demanda la Constitución y calificó lo ocurrido como un golpe de Estado. Un claro golpe de Estado que denunciamos a la comunidad internacional, a el legítimo presidente de la Asamblea Nacional y de toda Venezuela. Afirmó que este tipo de acciones no detendrán la transición y recordó a los integrantes de la Fuerza Armada y demás cuerpos de seguridad del Estado la ley de amnistía que impulsa desde el Parlamento y la cual mencionó durante su detención. Yo les hablé, ¿sabe de qué, sensei? ¿Sabe de qué le hablé, gente? Pueblo de Venezuela. Les hablé de amnistía, les hablé de perdón, les hablé de reconciliación, les hablé del futuro y de la paz que queremos para nuestro país a esos funcionarios. Y aquí estoy, y aquí estoy, porque soy el legítimo presidente de la Asamblea Nacional que va a defender los intereses del pueblo. Respecto a lo ocurrido con Guaidó, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, aseguró que se trató de una acción unilateral por parte de algunos efectivos que ya fueron destituidos. A esta versión, el presidente del Parlamento respondió lo siguiente. Si Jorge Rodríguez dijo que no era espontáneo, entonces Maduro ya no controla las Fuerzas Armadas porque se rompió la cadena de mando. Si son unos espontáneos, entonces ¿quién comanda hoy en el régimen? En teoría estaba siendo algunos elementos, pero si ya declaran, reconocen que no controlan los organismos de seguridad del Estado, tienen un problema muy grave en Miraflores. Finalmente, Guaidó llamó a la ciudadanía a mantenerse activa y a participar en la convocatoria nacional realizada para este 23 de enero.